Música Hoy veremos elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes Aprenderemos a elaborar guías, a analizar los diferentes tipos de preguntas Conoceremos las funciones y características Y además a utilizar estrategias para responder Ya hablando en serio, antes de elaborar guías, primero tendríamos que preguntarnos ¿Qué es un examen? Si lo buscamos en internet, nos podríamos dar cuenta que son todos los diferentes tipos de pruebas Que se hacen para comprobar los conocimientos que posee una persona sobre una determinada cuestión Y a decir verdad, existen muchísimos tipos de exámenes para todo tipo de ocasión Y con diferentes propósitos Por ejemplo, para entrar a una escuela nueva, cuando avances a secundaria o a preparatoria, universidad, etc. Y no solo ustedes como estudiantes, sino también en la vida diaria Existen muchos tipos de exámenes para conducir o para poder realizar algún trabajo, etc. Y ahora que sabes que los exámenes estarán presentes en toda tu vida Es mejor que conozcas algunas estrategias para que puedas perderles el miedo y los puedas enfrentar con éxito Lo primero que tienes que saber es entender que un examen no es algo malo, sino todo lo contrario Porque te ayuda a darte cuenta en qué te estás equivocando o qué es lo que te falta por entender De esta manera, puedes estudiar, repasar o preguntarle a alguien más esas dudas que tienes Recuerda que todos los días aprendemos algo nuevo Y los exámenes son una herramienta muy buena y efectiva para ayudarnos a aprender y conocer nuestras áreas de oportunidad Existen diferentes tipos de exámenes Por ejemplo, los escritos, los orales, los prácticos, los de opción múltiple, los de respuestas abiertas, los de respuestas cerradas Y más recientemente, están los exámenes online En las preguntas de respuesta abierta son aquellas preguntas en las que se permite responder cualquier cosa según la pregunta En cambio, en las preguntas cerradas solo se permite contestar respuestas que ya vienen marcadas Las preguntas de opción múltiple son un ejemplo de respuesta cerrada En este tipo de pruebas, pareciera que fuera más sencillo Porque te dan a elegir varias respuestas Sin embargo, es más fácil confundirte y elegir una respuesta que es parecida Pero que no es la correcta Por eso debes asegurarte de leer muy bien la pregunta y las respuestas Otro ejemplo muy parecido a este Son las preguntas de respuesta de afirmación o negación De verdadero o falso O simplemente sí o no Los exámenes orales vienen siendo parte de las preguntas abiertas Porque tú puedes responder lo que tú quieras Pero con tus propias palabras Los exámenes prácticos son completamente diferentes Porque en estos no se trata de responder preguntas Sino más bien, de mostrar con acciones todo lo que hemos aprendido Los exámenes online o los exámenes virtuales Ya no es necesario que el estudiante o la persona que se le esté aplicando Esté presente físicamente en un lugar Ahora se utilizan aplicaciones gracias a la internet Y tú puedes contestarlo en cualquier lugar y en cualquier momento Bueno, al parecer eso es todo por hoy Recuerda que todos estos tipos de pruebas o exámenes Los verás a lo largo de toda tu vida Y por eso es muy importante que los conozcas Para que puedas prepararte para cualquier tipo de examen Y puedas lograr excelentes resultados Nos vemos en la próxima clase Adiós